Su comisario de policía, Cristian Manuel Nolasco, jefe de la misión de apoyo y fortalecimiento a la seguridad pública del Bajo UAM, en este sector de Colón, o mejor dicho, en toda la región 1, litoral atlántico. ¿Sus funciones cuáles son? Mis funciones como jefe de esta misión de apoyo, o misión SATRUS, que antiguamente así le nombraban, es coordinar, gerenciar, administrar, operar, con todo, más de 120 funcionarios policíacos que son apoyados de las diferentes UMED y UDEP a nivel nacional y que se concentran específicamente en este departamento de Colón con ese objetivo de hacer la protección a los bienes comunes protegidos, a los bienes jurídicos protegidos, ya sea las tierras, ya sea la vida, que es el mayor bien jurídico protegido de la vida, como también hacer campañas, incluso de prevenciones en apoyo, incluso a las UMED, a las UDEP, de todo este sector, por tanto Trujillo, Colón, Olanchito, La Ceiba y cualquier otra UDEP como Tela o Gracias, o lo que es también Isla de la Bahía, lo solicita en su momento, damos ese apoyo. Por eso somos una misión de apoyo, que tenemos movilidad con equipos móviles para poder apoyar cualquier tipo de operatividad, cualquier tipo de emergencia, ya sea un homicidio múltiple, ya sea una toma de carretera, ya sea una manifestación, un desalojo y otras acciones policiales, meramente, que ya lo tipifica el Código Procesal Penal. ¿Los desalojos en el tema de Finca de Palma no han continuado? Durante, bueno, yo tengo como tres meses de haber llegado aquí a la misión, hemos desarrollado hasta el momento cinco desalojos con mucho éxito, gracias al jefe departamental, que es mi comisario Rodríguez, que siempre tiene muchos principios de resolución de conflictos, y hemos hecho buen binomio para poder, con esta fuerza de apoyo, y toda la gente que está aquí, más otros que llegan en apoyo aquí a la zona, pues manejar, a través o en coordinación con el juez ejecutor, buenas políticas de resolución de conflictos, y gracias a Dios creo que es importante que los medios de comunicación estén claros, no es fácil realizar un desalojo máximo cuando se puede tornar un poco violento, y creo que ese es el éxito que podemos decir, no solamente en cuestiones de palma africana, sino también, ya los dos desalojos que hemos tenido recientemente, en la cuestión de la empresa bananera Standard Fruit Company. Ahora, estos grupos generalmente se desalojan y vuelven, en Inglaterra hay amenazas que van a volver a tovarse a esta fin. Sí, nosotros respetamos todas las intenciones que ellos puedan tener, nosotros estamos a presto, estamos disponibles también para poder evitarlo, siempre y cuando la fuerza supere al grupo de ellos, siempre la intención de nosotros, o las intenciones que tenemos del alto mando, es no confrontar, y recuérdense que por un pedazo de tierra no va a perder vida, primero valoramos que la vida es lo primero, si protegemos la vida podemos proteger cualquier cosa, pero si no protegemos la vida, cualquier misión, por mucho éxito que tenga para proteger un bien común, que ya sea una propiedad, y se pierde una vida, desde ahí ya es un fracaso, entonces creo que ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado con eso, y nosotros consideramos como Policía Nacional que estamos haciendo bien las cosas, les mencioné cinco desalojes en estos últimos dos, tres meses, y han sido de mucho éxito, tres de ellos, uno por terreno, otro por parmas africanas, solo contando en LUDED 2, porque también hemos tenido en Trujillo, hemos tenido en Seib, hemos tenido en TELA, en Arizona, en todos estos sectores, ya estamos complementando por lo menos unos 10 desalojos, y todos se han producido con mucho éxito, gracias a liderazgo de los oficiales, al compromiso de nuestra escala básica, que es la mayor, que siempre está empujando a los líderes para que operemos, y no tengamos nada que lamentar, que cumplan las instrucciones, considerando que como Policía Nacional vamos por buen camino, lógicamente hay un complemento que falta, que es que el ciudadanía tome conciencia también, que no solo es de irse a tomar algo sin tener documentación, que se llama delito de usurpación, y si dañan esa propiedad, también daños a la propiedad, caben órdenes de captura, hay procedimientos, hay requerimientos fiscales que están pendientes, por lo tanto, si han capturado a personas, que han invadido tierras, algunos están con medidas, piensan que salieron libres, pero están con medidas, o sea, hay un procedimiento que sigue, y creo que es importante mencionarlo, y van a haber más capturas por estos delitos de usurpación. Entonces, estas personas que están ya detenidas, ¿cuántas faltan pendientes de capturas aún? Bueno, depende de qué tipo de usurpación estamos hablando, si estamos hablando de usurpación, que tengan que ver con empresas bananeras, con empresas de palma africana, pero en el caso de la empresa estándar, pues hay unas que están pendientes, no le pueden ir con precisión, pero todo va a depender del jefe de la DPI, cuánto logró individualizar y remitir el expediente a la Fiscalía, y esas son las pruebas que van a capturar. Lógico, por cuestiones de no distorsionar la investigación, y no alertar a las personas que puedan tener errores de captura, no vamos a mencionar datos específicos, pero sí, van a haber personas detenidas por estos delitos que están en proceso de investigación, y que supuestamente se cometieron, pero que nosotros seguimos trabajando de frente, porque no vamos a permitir que personas se tomen una, dos, tres, cuatro veces, los líderes están pagando, están cobrando, hay dinero de por medio para tomarse una finca, para tomarse una finca de palma africana o bananera, y eso es lo que no estamos detectando, por lo tanto, siempre estamos firmes, del proceso penal nadie se escapa, siempre, tarde o temprano, les abarcará la justicia a aquellas personas que no hacen el bien. ¿Quién está pagando para que te hagan estas invasiones? Bueno, sabemos que hay una investigación muy profunda, lógicamente no quiero elevar datos que pueda distorsionar la investigación que hace la DPI, o inteligencia de la Policía Nacional, pero sabemos perfectamente de que se está detectando, y eso es lo que nosotros vamos a documentar en un expediente, para que estas personas estén al descubierto, porque son las mismas personas que están organizando, que se hacen ser miembros de alguna directiva, y tienen dos directivas, y también son miembros de las tres directivas, y a veces dicen que es la plataforma gloria, a veces dicen que no son ellos, y nosotros los tenemos valga redundancia y valiendo el principio de inocencia, los tenemos perfilados, los tenemos documentados, a cada uno de ellos, por lo tanto, no se vayan a asustar si en su momento se detienen en esa captura y se remiten para que respondan por delitos de usurpación, de tierras en este sector, respetamos el bien, y ellos tienen derecho, el derecho les asiste para apelar, pero tienen que documentarse bien con los títulos de propiedad, para ver si realmente es de ellos esa propiedad, porque algunas veces han vendido, quieren volver a tomarse, a veces han comprado, y ellos dicen que no han vendido, etc., entonces, a veces se juega al gatillo al ratón, y el papel de la actualidad es muy importante para no entrar en confrontación. Solo mi última pregunta, ¿habrá más desalojos este año, o ya por este año termino todo? Sí, es diciembre, todo se puede dar, recientemente hablábamos con algunos representantes de aquí del UDED, que tenemos un desalojo entre, queremos planificarlo hoy, mañana o pasado, pero estamos al pendiente para ver qué circunstancias están, a ver la disponibilidad de un juez ejecutor, y los parámetros de esa orden de desalojo, y realmente poder ayudar a estas personas que a diario están pidiendo justicia, a diario están llegando a orden de desalojo, pero todo depende también de la Corte Suprema de Justicia que pueda juramentar a esos ejecutores para iniciar cualquier tipo de desalojo en la zona. Muy bien.